El día de hoy les voy a enseñar cómo ingresar al router marca Sagecom. Lo primero que deben hacer es ingresar a su navegador favorito e ingresar la siguiente dirección URL, que sería 192.168.0.1 y le dan Enter. En nombre de usuario escriben admin y en contraseña escriben admin y le dan Enter. Lo primero que aparecerá es la configuración de tu router, como versión de hardware, versión de software, el nombre de tu router, etc. Búsqueda LAN. Acá aparecerán todos tus dispositivos conectados. En idioma puedes establecer el idioma que tú desees y simplemente das en aplicar. Conexión. Acá aparecerán todos los parámetros de tu conexión, todos los valores de tu conexión. Contraseña. Acá puedes cambiar tu contraseña. Simplemente escribes tu contraseña actual, que era admin, y escriben la nueva contraseña. Por ejemplo, vamos a ponerle José, José. Luego repetimos la contraseña. Confirmar nueva contraseña. Y le damos en Aplicar. Diagnósticos. Diagnósticos. Acá sería un diagnóstico de tu latencia, un PING. Acá sirve para hacer diagnósticos. Registro de eventos. Acá aparecerán todos los registros de eventos de tu conexión a Internet, pero si deseas, le das en Borrar. Acá vas a borrar tu registro por completo. Iniciar búsqueda. Esto déjalo por defecto. No lo toques si no eres usuario avanzado. Modo IPDE Router. Esto también déjalo por defecto. Configuración básica. Esta configuración te dice la dirección IPv4. Esto es la entrada a tu router, que sería 192.168.0.1. Tu dirección MAC, etc. Tu conexión a Internet. Configuración DHCP. Recuerda que para acceder al router era 192.168.0.1. Entonces, para el inicio de tus direcciones IP, debe ser desde 192.168.0.2 hasta 192.168.0.254. Obviamente, el número de conexiones son 253. Tipo de concesión, déjalo en 86.400 segundos. Lo demás, déjalo por defecto. Y acá es tus direcciones DHCP. Déjalo por defecto como está. Esto es tus conexiones a Internet. Por ejemplo, yo me he conectado con tres dispositivos. Acá aparecen todos. DDNS. Esto también déjalo por defecto si no eres usuario avanzado. Copia de seguridad. Esto también déjalo por defecto. Configuración avanzada. Acá te dan opciones de filtrado IP. También te da configuración de filtrados por MAC. Simplemente escribes tu dirección IP. Acá escribes tu dirección MAC que obviamente quieres bloquear o añadir. También este router tiene filtrado de puertos. Acá puedes configurar tus filtrados. Y obviamente esto sirve para usuarios avanzados. Reenvío de puertos. También tiene este router. Esto es más que todo para usuarios avanzados. Desencadenante de puertos. Esto también déjalo por defecto. No lo toques. Host DMZ. También déjalo por defecto si es que no eres usuario avanzado. Configuración del RIP. Esto también déjalo por defecto. Configuración cortafuegos. Yo recomiendo personalmente que lo desactives todo. Pero debes tener un buen antivirus. Nada más. Control parental. Este router te ayuda para que tus hijos no accedan a páginas con contenido inadecuado. A ver. Bloqueo de palabras clave. Acá simplemente escribes palabras específicas para que tus hijos no accedan a esas páginas. Simplemente le das en activar. Por ejemplo, escribe esa mujer desnuda. Y das en activar. Listo. Tus hijos no van a poder acceder a ese tipo de páginas. Y acá bloqueo de dominio. Bueno, estrictamente acá escribes la página que no quieres que tus hijos accedan. Puedes escribir las páginas que tú quieras. Y simplemente das en activar. Y acá una lista de páginas en las cuales sí quieres que tus hijos accedan. Por ejemplo, educación. Das en activar y aplicar. Y listo. Configuración de usuario. Acá te van a aparecer los dispositivos que tú quieres aplicar a control parental. Simplemente das clic. Y das en añadir. Y listo. Configuración inalámbrica. Recomiendo que todo lo dejes por defecto como está. Pero si deseas, configuras algunas cosas. Por ejemplo, acá banda 802.11 2.4 GHz. Puedes cambiarlo. Modo N. Es un modo muy actual. Si quieres lo dejas en automático. O si quieres lo desactivas. Modo de tu banda 2.4 GHz. Modo ancho o modo corto. Yo recomiendo personalmente que lo dejes en 20 MHz. Más que todo por un tema de compatibilidad. En canal. Siempre recomiendo. Y cualquier ingeniero te va a recomendar que uses el canal 1 o el canal 11. Porque son los canales que no sufren interferencias. Pero si todos tus vecinos usan el canal 11 y el canal 1. Por ejemplo, estás en un edificio. Y todos usan el canal 1 y el canal 11. Opta por el canal 6. Porque también no sufre muchas interferencias. Luego lo demás déjalo por defecto. Red primaria. Acá vas a configurar tu red primaria. Por ejemplo, acá le puse al nombre de la red José. Lo demás déjalo por defecto. Acá tipo de contraseña. La contraseña más segura es WPA-PSK y WPA-2-PSK. Actívalo. Actívalo. Y el modo descifrado. Recomiendo que lo dejes en automático. Tequip más AES. Para evitar incompatibilidad. Obviamente acá va a ser la contraseña. Lo demás déjalo por defecto. Acá si deseas una contraseña web. Simplemente le das en activar y listo. Escribe la contraseña y le das en aplicar. Acá sería configuración WPS. Siempre recomiendo desactivarlo. No se olviden porque hay muchas aplicaciones, muchos programas que hoy en día es fácil saber tu contraseña. Y poder tener acceso a tu internet. No te olvides, desactivarlo. Red de invitados. Esta red sirve para que no tengan completo acceso a tu router. Simplemente le das en activar. Y escribes el nombre que tú desees. Por ejemplo, vamos a ponerle José. José. Y acá el modo de seguridad. Recomiendo que utilices esta WPA-PSK-TQIP y WPA-2-PSK-AES. Escribes tu contraseña. Y acá activas el DHCP. Para acceder al router sería 192.168.2.1 Con una máscara de subred 255.255.255.0 Y la dirección IP que sea desde 192.168.2.2 hasta 192.168.2.254. Y un tiempo de concesión de 86.400 segundos. Y le das en aplicar. Lo mismo sería para red de invitados en banda 5 GHz. Lo mismo. Lo activas. Le das el nombre de red que quieres. Vamos a ponerle José en YouTube. Le das el tipo de contraseña. Siempre recomiendo esta. WPA-PSK-TQIP. WPA-2-PSK-AES. Y escribes la contraseña que desees. Activas el servidor DHCP. Para acceder al router es 192.168.22.1. Una máscara de subred 255.255.255.0. Las direcciones IP serían desde 192.168.22.2 hasta 192.168.22.254. Y un tiempo de concesión de 86.400 segundos. Y le das en aplicar. Acceso. Control. Control. Acá sería un filtrado MAC. Simplemente escribes la MAC del dispositivo. Y el router va a permitirlo o denegarlo. Y simplemente le das en aplicar. WMM. WMM. Recomiendo que lo dejes por defecto. Pero no te olvides en función ahorro de energía. Desactivarlo. Este router acepta modo puente. Si no eres usuario avanzado. No lo toques. Déjalo por defecto. Esta configuración sería del router. Estos son los tiempos. Los valores de tu conexión a internet. De tu router. Déjalo por defecto. Bueno gente. Esto sería todo. No olviden suscribirse. Darle like al video si les gustó. Espero que les haya encantado. Nos vemos en los próximos días con un nuevo video. Hasta la próxima. Chao. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.